¡Qué onda banda! El día de hoy les traemos un reportaje sobre el deporte del skate, su reciente llegada a los Juegos Olímpicos y el Centro Deportivo Skate Park de la ciudad de Torreón, Coahuila. ¡Vamos allá! Eran los años 40's en California, cuando el surf era de los deportes más practicados. Había días donde los surfistas no podían practicar su deporte por falta de olas, por lo que optaron por querer practicarlo en tierra. Lo que hicieron fue agarrar una tabla de surf y ponerle llantas de metal para poderse deslizar a gran velocidad por calles inclinadas. No se tiene registro de quién inventó esta modalidad, solo se sabe que fue una creación entre varias personas. Al principio se practicaba el skate con un método llamado freestyle que se asemejaba a un baile pero con la tabla. Para los años 70 se empezaron a crear las partes que conforman la actual patineta, como los trucks y las llantas de poliuretano, parte fundamental para que el skateboard se fuera popularizando más. En 1971, el skater Alan Gelfand revolucionó la manera de practicar el skate, haciendo que la tabla se levantara del suelo. A este truco hoy en día se le llama ollie. Con la creación del ollie se empezaron a crear más trucos como el flip, shovet y sus demás variaciones. Durante los años 80 y 90 se efectuó el proceso de transformación del skate a lo que conocemos hoy en día. Las tablas se empezaron a hacer de mejor calidad y los jóvenes patinaban en cualquier spot que veían en la calle, además de que las competiciones se empezaron a popularizar. La época dorada del skate estuvo acompañada por skaters como Tony Hawk, Rodney Mullen, Steve Caballero, entre otros. Con la popularización del internet y canales de televisión como MTV, el deporte del skate alcanzó una visualización mundial, llamando la atención de miles de jóvenes que posteriormente comenzaron a practicarlo. Desde sus orígenes, el skate ha estado envuelto de prejuicios negativos que han hecho que se etiquete a sus practicantes como vagos, drogadictos o delincuentes, pero con el paso del tiempo estos estigmas se han ido reduciendo. En el actual año del 2021, el skateboarding pasó a formar parte de los cinco nuevos deportes que fueron introducidos al programa olímpico de Tokio. Sin duda un acontecimiento histórico que cambiará totalmente la imagen del deporte y ayudará a que se le tome con la seriedad que se merece. La inclusión del skateboarding fue una de las mayores novedades de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como era de esperarse, este deporte se llevó toda la atención por la participación de jóvenes estrellas. El 4 de agosto, el deporte furor en los más chicos dio por finalizada su actividad en el Yake Urban Sports Park. En este escenario quedó conformado el podio más joven de la historia de la cita olímpica. La japonesa Sakura Yosuzumi ganó el primer oro de la historia en la modalidad de park, por encima de su compatriota Coco Najiraki y la británica Sky Brown, que se quedaron con la plata y el bronce respectivamente. El Comité Olímpico Internacional decidió introducir en el programa olímpico deportes urbanos como el skateboarding, la escalada y el Vimex Freestyle para atraer a un público más joven. Tanto Hiraki de 12 años como Sky Brown de 13 aspiraban a convertirse a las campeones olímpicas más jóvenes de la historia, un récord que sigue manteniendo la clavadista estadounidense Marjorie Hestring, oro en trampolín 3 metros en los Juegos de Berlín de 1936 con 13 años. Vale recordar que Japón se adjudicó el oro en todas las pruebas de skateboarding, que se disputaron en las categorías de street y la femenina de park. En esta ocasión, sin duda los más jóvenes se llevaron la ceremonia olímpica de la mano del deporte extremo, dándonos una gran lección de disciplina y pasión, y dejando en claro que este deporte tiene un gran futuro. ¿Qué onda amigos? El día de hoy nos encontramos en el skate park, lugar donde los jóvenes apasionados por el deporte urbano de la ciudad de Torreón Coahuila se reúnen para practicar distintos deportes, tales como roller, Vimex y por supuesto el skate. Vamos, acompáñenme. El skate park es una de las obras deportivas más importantes construidas en la ciudad de Torreón Coahuila, bajo la administración del alcalde José Ángel Pérez, el 11 de septiembre del 2009, considerado uno de los parques de deportes extremos más grandes de México, con sus más de 20 mil metros cuadrados a disposición de los visitantes. Cuenta con espacios para los principiantes, intermedios y avanzados. Además de instalaciones complementarias, las cuales garantizan una buena estancia en este lugar. Gracias a esta gran obra pública, se han visto beneficiados cientos de niños y jóvenes, que vienen cada día a pasar momentos de diversión y adrenalina en compañía de amigos, al mismo tiempo que hacen ejercicio y perfeccionan las técnicas de su disciplina preferida. Pues yo considero que lo más importante que me ha dejado el skate es la convivencia, el conocer y aprender de muchas personas que generan una comunidad de deportistas que no tienen envidia, que pues no presumen, no se alardea tanto, sino al contrario, se dan muchas ganas de enseñar. Y pues además de todo lo que es la perseverancia, ¿no?, de hacer un truco y que no te salga y que no te salga y pues ir avanzando poco a poco y eso pues se siente como un gran logro personal a largo plazo. Bueno banda, con esto finalizamos nuestro pequeño recorrido por el mundo del skate, esperamos que les haya gustado, hasta la próxima y recuerden que esto es Street TV.